Yo creo en tu lucha y tú en mi lucha ves algo que es real Los viejos cantantores, mafinas descritadas, es tiempo de canciones, es tiempo de batallas El globo que recubre las guías que leías, es el oro que abre en las bocas de sus primas No, 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 no No, no, no No, no, no